¿Among Us de la universidad? Solo un verdadero fanático del juego podría haber inventado tal cosa. ¡Que empiece el juego! Ser un impostor mientras juegas a la universidad significa usar muchos trucos para saltarte clases. ¿Qué es esto de allí? ¿Dónde? No veo nada. ¿Sofía? Ups, esta vez algo salió mal. La escotilla era demasiado pequeña. Bueno, bueno, ya no nos vas a matar, impostor. F para todos. ¿Qué es eso? Las piernas de alguien se atascaron de nuevo en la escotilla. Está bien, ya tuve suficiente. Lo están haciendo de nuevo. Tienen que estar bromeando. ¿Cuántas veces les he dicho que se mantengan lejos de eso? Les garantizo una F en el examen de geografía. ¿Alguien hizo la tarea? No. Parece que hacer tarea no es el pasatiempo favorito de los estudiantes del señor Walker. María Sola ciertamente no salvará el día. Nunca había visto estudiantes tan perezosos. Es hora de castigarlos con un sabotaje. No quedará oxígeno en la habitación en un minuto. ¿Es la tarea tan difícil que las chicas están dispuestas a morir en lugar de completarla? Sí, aparentemente son realmente vagas. ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Sofía, despierta. Pobres alumnas. ¡Caíste! Es solo un juego, señor Walker. Oh, pequeñas mentirosas. Todos obtienen una F. ¡Qué aburrido y malvado es! Es hora de hacer bromas. ¡Cállate! ¡El señor Walker viene! Sí, los estudiantes no pueden prescindir de las bromas, incluso durante el juego. ¡Ups! ¿Botón? Reunión de emergencia. Estamos aquí, profesor. Averiguamos quién es el impostor ahora mismo. No llame a nadie. Lejos de mí. ¡Ahora! Eso es todo. Despejen la habitación. Por fin es el almuerzo. Estoy hambriento. Ven a mí, mi delicioso sándwich. Mmm, esto es delicioso. La cucaracha en la cafetería. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ayuda! Señor Walker, ahora definitivamente encontraremos al impostor. Déjenme en paz. ¡Oh, oh! A juzgar por la cara del profesor, las chicas van a terminar mal. ¿Están todos aquí? María, estoy aquí. Listo. Calla. Aquí. Alicia, en mi lugar. Genial. Sofía. Yo también. ¡Oh! Espléndido. Podemos empezar la clase. No estoy de humor para estudiar hoy. ¡Qué chica más astuta! Espera. Eran cuatro. Sí, eso es correcto. ¿A dónde se ha ido Calla? Una excelente manera de saltarse clases. Me encanta este juego. Todo está claro. No importa cuán astuto sea un impostor. No pueden engañar al señor Walker. Chicas, ¿saben qué? Tengamos un día libre. Pueden irse a casa. Debe estar bromeando. Sin duda. Habla en serio. ¿Qué pasa con Calla? Vaya. Calla definitivamente no planeaba dormir ahí. Completar las tareas del señor Walker no es fácil. Pero un estudiante sobresaliente, Sofía, siempre lo hace muy bien. Oye, ¿cómo lo hace? No puedo hacer una tarea porque soy un impostor. Pero también quiero una más. Bueno, tengo una idea. ¡Asesino, impostor! ¡Ah! ¡Qué asustadiza! La nota de Sofía será mía ahora. ¿Qué? ¿O no? Claro, los impostores no pueden hacer tareas. Pero María no esperaba que tampoco pudieran quitarle las tareas a otros jugadores. Esto no es justo. Señor Walker, lo ha visto todo. Solo deme una F. La prueba de nuevo. Estoy tan cansada de esto. Oh, ella es la nueva chica, Ellen. Ja, ja. Solo mírala. Parece que ha entrado en el juego equivocado. Las chicas son tan malas. Eso fue muy insultante. Pero está bien. Ya veremos quién se ríe al último. ¡Te tengo! Hojas de trucos sin trampas. Tengo una más. ¡Vanessa! ¡Guau! Este es un truco. Ahora Ellen puede hacer trampa fácilmente y el señor Walker no se dará cuenta. Las chicas no deberían haberse reído de ella. Kaya, ¿puedes ver lo que está escribiendo? No, no puede ver nada debido a los bloques. Su idea es genial. ¿Qué tal, Idan? ¿Te gusta mi sombrero? Bueno, ah, sí. Eres tan lindo. Bueno, solo por las piernas de Kaya. Todos los esfuerzos de Vanessa fueron en vano. Vaya, Kaya. Tienes unos bonitos, oh, pantalones cortos. ¿Qué? Pero incluso compré un sombrero especialmente para él. Bueno, está bien. Sé cómo deshacerme de un rival. ¡Ja, ja! ¡Vanessa quiere matarme! Reunión. Entonces, ¿quién es el impostor? Es hora de convocar a una reunión de emergencia. ¿Alguien tiene alguna idea? Oh, sí. Entonces, estaba bajando las escaleras cuando vi que Kaya mató a Vanessa. Dije, eso no está bien, querida. Di adiós a la tripulación. Alicia, ¿qué estás haciendo? Tenemos una clase de literatura musical. Compórtate y habla de lo que corresponde. Está bien. Entonces, um, estaba bajando las escaleras. Generalmente hablando, Kaya es la impostora. Bueno, Alicia, no cuentes con más que con una F. Por una historia así. Eso es lo que mereces. ¿Qué? Ah, esa sí. Veremos eso ahora. Chicas, creo que he encontrado un verdadero impostor. Oh, no. El señor Walker claramente castigó a Alicia demasiado pronto. Ahora el grupo tiene una gran excusa para votar en contra del profesor. ¡Adiós, señor Walker! ¡Sigamos jugando! Esta es nuestra última tarea. ¿Y qué debemos hacer? La solución de la ecuación es la contraseña de la cerradura. Chicas, ¿ven esta ecuación? Señor Walker, ¿habla en serio? Es más fácil rendirse. Usted gana, señor Walker. ¿Se están rindiendo? ¡Maravilloso! ¡Me encanta ser un impostor! Es una lástima. Pero esta vez los estudiantes de la tripulación no tuvieron la oportunidad. Amigos, ahí están sus pruebas. Ya pueden empezar a trabajar. Sofía, esta es para ti. ¡Santo cielo! ¿Y cómo lo hago? Tengo una idea. Quien sea el impostor, mátanos para que nadie obtenga una F. ¡Eso debería funcionar! ¿Qué pasó? ¿Por qué están muertas? ¡Ups! No hay nadie para llevar a cabo la tarea. ¡Maté a todas! Lo siento, profesor. No pude evitarlo. El juego es el juego. ¿Crees que lograste burlarme? Ven aquí. Completarás la tarea. ¡Oh, no! Parece que las chicas no pensaron en todo. ¿Qué estás esperando? ¡Empieza! Ah, señor Walker, no sé cómo hacerlo. Estaba enferma cuando aprendimos este tema. ¡Oh, apuesto a que sí! La próxima vez prepárate para la clase y calla. Lo siento, no pude evitarlo. El juego es el juego. Estudiantes, dejan de correr. Pero estamos jugando a mongos, profesor. Me está molestando. No, es imposible trabajar así. Se me acabó la paciencia. Vayan todos a la esquina. Jueguen allí. En un territorio tan pequeño, el impostor no tiene absolutamente ningún lugar donde esconderse. Sofía, ¿eres el impostor? Eso es todo. Ve al espacio. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Es aburrido. No deberían haberme hecho enojar. Ja, ja, ja. Mi plan funcionó a la perfección. Bueno, queridas mías. Su próxima tarea es ser escaneadas en busca de hojas de trucos. Entonces, empecemos. Alicia, limpia. Bien hecho. María, ¿o eso no? Bueno, bueno, qué vergüenza. Mi hoja de trucos. Odio este escáner. No tengo nada. ¿Y qué es esto? No, devuélvemelo. ¿Es tan difícil vivir sin hacer trampa? Sigan escribiendo. Oh, chicas. Pero si todas hemos pasado el escaneo, entonces el impostor es el señor Walker. ¿Quién? ¿Yo? No, no, vamos. No soy el impostor. ¿Te gustaría jugar a mongos con tu profesor? Haznos saber en los comentarios debajo de este video. ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides hacer clic en la campana. ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 ¡Gracias!